¿Qué es la Asociación Ciudadana Cante-Aurantisida? Nosotros trabajamos en ACAS, la Asociación Ciudadana Cante-Aurantisida, y nuestra colaboración para la convivencia social se distribuye en todos y cada uno de los proyectos en los que nos involucramos. A través de proyectos en los que se lleva a cabo sensibilización, formación, atención social sanitaria también, se contribuye a la convivencia social tratando de resolver todos y cada uno de estos conflictos de una manera positiva, desde la llamada cultura de paz. EAPN contribuye a la mejora de la convivencia creando espacios de participación para hablar sobre derechos sociales, para que todos podamos dar nuestra opinión y transmitir nuestras propuestas para mejorar la vida de todos. Nuestra asociación contribuye a la mejora de la convivencia de todos nuestros compañeros ecuatorianos que nos encontramos en España y aunando esfuerzos para una vida mejor, ya que es el deber de toda persona de bien por el bien de la paz, ya que la paz tiene que ser dudadera y sostenible para mejores días de todos. Bueno, yo creo que la paz es más que la ausencia de guerra porque la paz no es solo cuando la guerra que se mata a la gente, ¿no? La paz también puede ser la paz que tengas en tu casa, la paz que tengas y el buen rollo, por así decirlo, con los vecinos, amigos, familia, eso no te puede crear a ti una paz que es una paz interior, que la llaman y bueno, que hace que todo el mundo sea mejor, esté mejor y nada, ¡viva la paz!